El, 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 el jefe de la cumbia Quiero que tus besos me quiten la pena Quiero que te compras tu bollera nueva Quiero que tus besos me quiten la pena 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 Quiero que te compras tu bollera nueva Quiero que tus besos me quiten la pena Quiero que tus besos me quiten la pena Yo quiero que te vea Ta-ta-ta-ta-ta-ta conmigo Pi Quiero que mis perros me quiten la pena Pi Quiero que se ha con la tupperware nueva Pi Pi Quiero que mis perros me quiten la pena Pi Pi Quizás se la tierra buena Pi Pi Yo te quiero que tus besos me quiten la pena